Hola mi amiguito Sabe que tengo a loco a la oca Tengo ruidas de lata Esa lata que pone, pone los rincones y por los pechos Ay La guaracha de Aníbal se baila en Chijapón La guaracha de Aníbal se goceña en Japón Lo mismo que en la China, lo baila y acordeón Lo mismo que en la China, lo baila y acordeón Yo me voy para China Yo me voy para China, a comerlo Yo me voy para China Yo me voy para China, lo baila y acordeón Yo me voy para China, lo baila y acordeón Yo me voy para China, lo baila y acordeón Hola amiguito, vamos a comer No me voy para China, lo baila y acordeón Yo me voy para China, lo baila y acordeón La Guaracha de Aníbal se baila en el Japón La Guaracha de Aníbal se goza en el Japón Lo mismo que en la China, lo baila en la cordión Lo mismo que en la China, lo baila en la cordión Yo no voy para China Yo no voy para China, no voy a lobo, no voy para China Yo no voy para China, no voy para China Yo no voy para China, no voy para China Sin miedo, yo no voy para China Yo no voy para China, no voy para China Yo no voy para China, no voy para China, no voy para China Yo no voy para China, no voy para China, no voy para China La Guaracha de Aníbal se goza en el Japón La Guaracha de Aníbal se goza en el Japón Lo mismo que en la China, lo baila en la cordión Yo no voy para China, no voy para China Yo no voy para China, no voy para China Para China, lo baila en la société Yo no voy para China Yo non voy para China Oye mentito, no te alejas loco rata, si es la mamá de las cositas, que coja el quecho Yo soy el chiquito sobroso, el de acaquita bien bajadito, por eso yo conmigo, adicto, oye toma, alo, alo de lata Este te pone por un techo